¡Uy! 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 ¡Ves, Epicuy! ¿Cómo está? Como ya seco del verano tan berraco Y la saboya tan bien, Epicuy, pa' los cuyes ¡Hola, paisanos! ¿Cómo están? Aquí el guaycoso, paisanos ¿Se acuerdan de esos chistes buensísimos que yo les he hecho? Original, es mío Yo soy el actor de todos los chistes y chistes nuevos Y todos esos colegas me los copian ¡Qué berracos pa' copiones! Me da ganas de echar... Me les voy a echar un hito, ojalá no me lo copien, verán, ¿no? Este es de adivinanza, de adivinanza A ver, a ver Si tengo cien mil pesos en el bolsillo ¿Sí? Y se me caen cincuenta mil pesos ¿Qué tengo? El bolsillo roto, bámbaro Parece que fuera mi conciencia, mi subconsciente Bueno, este otro, este otro de adivinanza, paisano A ver, si tengo un perro, un perro, un perro Leyendo una revista triple X, ¿qué tengo? Pues un perro caliente Oiga, paisano, este chiste de cruces A ver, adivinemelo, adivinemelo A ver, si yo tengo un burro, ¿no? Y lo cruzo con una coneja, ¿qué me sale? Pues los ojos brotados de la coneja ¡Ay, ritmo su reino!